¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo dos looks en uno Así que vamos a comenzar primero con el más natural, por decirlo así, el más sutil Voy a estar utilizando este corrector de Kade que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto por todos lados Voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced y voy a tomar una sombra como un color nude muy suave y muy delicado Lo vamos a aplicar en el párpado móvil poco a poco Ahora para que los ojos se vean un poquito más grandes, estoy utilizando el mismo corrector Pero si tú quieres utilizar lápiz blanco lo puedes hacer Estoy utilizando una sombra oscura y la voy a aplicar abajo Luego la difuminamos un poquitito nada más con la misma brocha Ahora con esta brochita voy a estar utilizando una sombra más clara de esa paleta Y la voy a utilizar como luz, pero lo vamos a hacer muy sutil Luego voy a estar utilizando mi máscara de pestañas, esta que me gusta muchísimo Y vamos a aplicar también abajo en las pestañas inferiores Ahora voy a enchinar solamente un poquito mis pestañas, bueno mis mini pestañas porque tengo muy poquito Voy a estar utilizando estas pestañas que me encantan de Lily Lashes, que se ven súper bonitas Y como este maquillaje quiero que sea un poco más sutil, lo voy a hacer así en delineado Así es como lucen los ojos, la verdad que me encantan mucho estas pestañas Si me gustaría tener unas pestañas permanentes fueran estas El labial que estoy utilizando en esta ocasión es de la Splash y se llama Latte Es un labial nude muy bonito Y esta sería la primera opción, es un maquillaje muy sutil, muy bonito como para día O si eres de las chicas más naturales lo puedes utilizar en la noche Ahora vamos con el look un poquito más atrevido Voy a estar utilizando la misma paleta, pero voy a tomar una sombra café con un poquito de negro Lo voy a aplicar alrededor del párpado móvil Y poquito a poquito lo voy a extender De esta manera Luego con un color marrón mucho más claro Así como un poquito de naranja creo que tiene Y lo voy a difuminar O sea, quiero un maquillaje para noche, pero no quiero algo súper marcado Voy a estar utilizando el mismo color que hemos aplicado Pero abajo vamos a utilizar un poquito de negro Un poquitito más de negro que marrón Y lo voy a aplicar debajo de las pestañas Y lo vamos a difuminar un poquito con la misma brocha Para no hacerlo así como que más extendido Luego con este iluminador de OPV Voy a aplicar en el lagrimal En esta parte si puedes exagerar solamente un poquito Si es que lo vas a usar para noche En este caso yo estoy haciendo dos looks en uno Pero puedes hacerlo un poquito más intenso Ahora el labial que estoy utilizando es de OPV Y se llama Saturno Algo así Y este es el look final Como ustedes pueden ver Es más atrevido Creo yo como que más misteriosa Y el otro es un poco más como que angelical Mejor dicho como un ángel y demonio Algo así Pero bueno Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy Que lo hice con mucho cariño para ustedes Espero que les guste Y ya saben que se pueden suscribir al canal Pueden regalarme un dedito arriba Si es que te gustó este video Así que nos vemos chicas Cuídense mucho Nos vemos mañana a la misma hora Bye bye Chau